Más de 235.000 vehículos recorrerán las carreteras abulenses durante la operación especial de tráfico de Semana Santa que arranca este viernes. En su seguridad y también en la de los ciudadanos que participen de la pasión en Ávila, pone su mirada la Junta de Seguridad que se ha reunido esta mañana. Vuelven las patrullas conjuntas de Policía Local y Policía Nacional y además se incrementa el número de agentes de paisano en las calles. Unas medidas especiales que persiguen garantizar la seguridad y también los servicios sanitarios. Buenas tardes Ávila y Provincia, ¿cómo están? Es jueves 22 de marzo y a esta hora ya lo saben, Ávila es noticia. Vamos con titulares. Un jueves más, Junta de Gobierno en el Ayuntamiento de Ávila. Una sesión a la que ha llegado una subvención de 85.000 euros de la Junta de Castilla y León para formar durante seis meses a 10 jóvenes abulenses en atención sociosanitaria. Han sido varios los programas aprobados en una junta de la que les damos cuenta en pocos minutos. También la Corporación Municipal última el pleno de mañana. A las 9 arranca una sesión en la que se aprobará de modo inicial el segundo plan municipal de la infancia y de forma definitiva el Reglamento Orgánico Municipal. Y entre las mociones un total de siete, el PSOE ha presentado esta mañana sus dos propuestas que pasan por los empleados públicos y el superávit. Pero en esta jornada de jueves también nos vamos hasta el medio rural. La Corporación Provincial se traslada a Navalosa para celebrar el Día del Árbol. Allí, junto a los alumnos del CRA Alto Alberche de esta localidad y del CEIP El Zaire de Burgundo, han llevado a cabo la plantación de 500 árboles. Ahí lo están viendo. La zona elegida ha sido esta, donde antes hubo un vertedero en un entorno que se quemó este verano. Y de vuelta a la capital, donde ya ha comenzado la Semana Santa, ha sido en los colegios diocesanos de Ávila. Esta mañana los más pequeños han recorrido el entorno de estos centros educativos al son de la pasión. No han faltado las saetas e incluso ya lo han visto la borriquilla. Les hemos visto portando los pasos y con velas y estandartes en mano. Después nos vamos hasta allí. Y en fútbol miramos al fin de semana porque ya una nueva jornada al grupo octavo de tercera división. La cebrereña se mide al Zamora en el Ruta de la Plata, en un choque en el que el técnico cebrereño pide motivación a los suyos. Semana otra vez ilusionante. Yo creo que un Zamora que es capaz de ganar a los de arriba y perder puntos con los de la zona baja. Y bueno, vamos a ver qué Zamora nos podemos encontrar, lo que sí que vamos a intentar darles nuestra mejor versión para tener opciones de ganar el partido. También en lo deportivo, Roberto Garcinuño se proclama campeón de Europa Máster de Triple Salto. El Abulense logra el título en el europeo que se celebra en Madrid y lo hace con un mejor salto de 16-06 en su primer intento. Garcinuño demostró una gran superioridad entre sus otros rivales en una cita que dominó de principio a fin. Es la imagen de esta jornada de jueves. Ya alertó de ello la Agencia Estatal de Meteorología y así se ha cumplido. Han bajado de modo considerable las temperaturas mínimas que hoy en la capital se han quedado en 4 grados bajos, 0 a las 7 y 20 de la mañana. Una hora después, en el puerto del Pico, el mercurio marcaba 5,5 negativos. Comenzamos este informativo desde el Ayuntamiento de Ávila, donde un jueves más, ya lo saben, se ha celebrado Junta de Gobierno Local. Entre otras cosas, en esta sesión se ha informado de una subvención llevada a cabo por parte de la Junta de Castilla y León para la puesta en marcha del programa Afe Ávila Asistencia Joven. Con un presupuesto de 87.500 euros, de los cuales 85.500 aportará a la Junta, el Servicio Público de Empleo de Castilla y León ha adjudicado en resolución provisional una subvención al Ayuntamiento de Ávila para la puesta en marcha del proyecto Afe Ávila Asistencia Joven. Tiene una duración de seis meses y va a propiciar la participación de diez alumnos que se van a formar en la Especialidad de Atención Sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales. La fecha prevista de inicio de la acción va a ser el 11 de mayo. Además, en el área de Hacienda, Desarrollo Económico e Innovación se ha aprobado el convenio con la Fundación 11 y la Asociación Inserta Empleo para el Impulso del Emprendimiento de Negocios de las Personas con Discapacidad. Además, en el área de Servicios Sociales se ha aprobado el programa de animación sociocomunitaria para el curso 2018-2019. Todos los mayores de 18 años que son los destinatarios de este programa a través de diferentes talleres deportivos y artísticos como alternativa también lúdica y educativa. Se comprende de dos programas concretamente, son los talleres de animación comunitaria que tienen la temporalidad del curso escolar y se complementa con las actividades deportivas de verano que serían el periodo vacacional. También se ha aprobado el programa de animación infantil y sus actividades para 2018. En cuanto a las reservas de agua, continúan al 100% de su capacidad, siguiendo la tendencia de la semana pasada. Recordamos que en el día de ayer las centrales sindicales de comisiones obreras de SIF y el sindicato de policías municipales mostraban su temor porque la elaboración de una nueva RPT en el ayuntamiento se quedará en un cajón, al tiempo que hablaban de estado de no negociación en este sentido. Pues bien, también a esto ha respondido esta mañana la portavoz del equipo de gobierno municipal. No existe abandono, pero insisto, las negociaciones, el trabajo, tanto por parte de los responsables del área, con los representantes políticos de cada grupo, a su vez con los representantes sindicales y con el propio personal, pues lógicamente hace que esto evolucione a pasos lentos, pero de una manera firme, que es lo que se está trabajando desde el equipo de gobierno. Seguimos en página municipal. Desconvocadas las concentraciones que las trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio pretendían llevar a cabo hoy y mañana a las puertas del ayuntamiento. El motivo es que en la primera de esas concentraciones, que sí se produjo en la jornada de ayer, se encontró una vía de diálogo en este sentido. El sindicato Comisiones Obreras había convocado a las trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio para posicionarse en contra de la adjudicación provisional de este servicio por parte del consistorio. De esta forma, casi medio centenar de personas se concentraban frente al ayuntamiento y argumentaban sus motivos. La protesta es contra la mesa de contratación, puesto que creemos que el precio que se ha presentado no es que sea temerario, es más bien suicida. Entonces nosotros no vemos que ni se puedan cumplir las mejoras, o si se cumplen las mejoras que la empresa va a presentar, peligran nuestros sueldos. Piden que se pregunte a la empresa cómo va a cubrir los servicios y las mejoras al centenar de mujeres que trabajan en este ámbito. Unas dudas que trasladaban a la Teniente de Alcalde de Servicios Sociales, Patricia Rodríguez, que conocía de primera mano el tema y proponía soluciones. Tanto a nivel sindical como empresarial, convocar una mesa del diálogo social estrictamente para hablar sobre este asunto, sobre esta preocupación y, lógicamente, invitar a esta empresa que ha resultado adjudicataria provisionalmente de este servicio para que explique cuáles son sus costes, cómo tiene previsto cubrir, lógicamente, lo que necesita este servicio. Es que no entre en ningún lado, es que al precio más bajo, más y más mejoras. Con este compromiso, desde el sindicato desconvocaban el resto de concentraciones que tenían previstas. La adjudicación provisional de este servicio, que atiende en hábil a unos 400 usuarios, se llevará, por tanto, a la mesa de diálogo social con presencia de los sindicatos, las propias afectadas y la empresa que obtuvo la mayor baremación entre las dos que se presentaban al concurso. Es el paso previo a la que la adjudicación sea definitiva, según explicado ya hoy en sede municipal Patricia Rodríguez. A conocer la propuesta económica que hace esta empresa y la viabilidad económica por la cual esta empresa ha licitado a ese precio hora. Esto, insisto, son medidas cautelares, es decir, porque todavía la adjudicación definitiva no está y yo espero que sirva para dar tranquilidad a esas trabajadoras. Evidentemente, si una vez adjudicado el contrato y la empresa no cumpliese con lo establecido en el contrato, ahí sí, este ayuntamiento, ante el incumplimiento, podría rescindir el contrato, pero nunca antes, evidentemente, porque estaríamos hablando de otra cosa. No nos vamos del ayuntamiento donde seguimos conociendo las mociones que llegarán al pleno de mañana. Un pleno en el que se aprobará de modo inicial el segundo plan municipal de la infancia y, de forma definitiva, el reglamento orgánico municipal. En el apartado de Hacienda se tratará la polémica modificación presupuestaria para el pago de 1,6 millones de euros en facturas con cargo al superávit de 2017. Y entre las mociones, un total de siete. El PSOE ha presentado esta mañana sus dos propuestas que pasan por los empleados públicos y el superávit. A tenor del acuerdo alcanzado entre Ministerio de Hacienda y Sindicatos para mejorar las condiciones laborales de los empleados públicos y para ampliar la tasa de reposición, desde el Grupo Socialista llevan a pleno una moción para comenzar a estudiar la implantación de la futura norma. Valorando la posibilidad de todas esas medidas, no solo de mejora de las condiciones laborales de nuestros empleados públicos, que, como saben ustedes, por efecto de la crisis han sufrido muchos recortes, no solo en sus derechos retributivos, sino también en sus derechos sociales, para, como digo, implantarlo también en la plantilla del Ayuntamiento. Así como la tasa de reposición, convocando una mesa de negociación con los sindicatos para establecer los cimientos de esta implantación. Una segunda propuesta del Grupo Socialista, también sobre un acuerdo del Ministerio de Hacienda, en este caso con la Federación Española de Municipios y Provincias, versa sobre el destino del superávit del Ayuntamiento. Pretendemos que ese acuerdo al que se llegó entre el Ministerio y la Federación de Municipios y Provincias se vea reflejado en un decreto que el propio ministro dijo que se iba a elaborar en el mes de marzo, que se haga ya, para que se determinen cuáles son esas inversiones financieramente sostenibles que se van a poder llevar a cabo. Y además el Grupo Socialista en esta moción propone que el remanente de tesorería se destine al arreglo de las calles de la ciudad, una cantidad que en todo caso no llegará a los 250.000 euros. La teniente de alcalde de Hacienda en un momento determinado llegó a hablar de más de 4 millones de euros, entonces todos teníamos unas expectativas que finalmente, pues la verdad es que se han visto frustradas porque la realidad es que el superávit o el remanente de tesorería final se ha quedado, no llega a 250.000 euros. Una vez que del remanente de tesorería, 1.800.000 euros se haya tenido que detraer 1.600.000 para el abono de facturas con proveedores y el pago a los trabajadores. Una modificación de crédito en torno al superávit a la que se ha referido también Yolanda Vázquez para explicar la abstención de su grupo en la Comisión de Hacienda. Eso sí, lo que no entiende es el voto en contra de Ciudadanos. Ese grupo lo que ha hecho ha sido votar en contra, para que lo sepa la ciudadanía, votar en contra de que se paguen facturas pendientes de bono a los proveedores y votar en contra de que se paguen retribuciones a los funcionarios de la casa. O sea, fíjense ustedes de lo que está alardeando. También ha sido crítica Izquierda Unida con las palabras vertidas por Marco Antonio Serrano, que defendía que Ciudadanos ha sido el único partido que ha votado en contra en Comisión de Hacienda. Pide dignidad y coherencia al portavoz de la Formación Naranja por entender que quien es socio de gobierno del Partido Popular, apoya sus presupuestos, ordenanzas y liberaciones, es cómplice también de la horrible gestión que se está llevando a cabo. IU pregunta a Ciudadanos que si consideran que el PP está engañando a los abulenses, ¿por qué les apoyan y les van a seguir apoyando? Y ya fuera del Ayuntamiento y de la crónica política, hablamos de la plataforma Ávila Libre de Peajes. Ha remitido sendos escritos al Procurador del Común y la Defensora del Pueblo Europeo para pedir que intercedan y soliciten al Gobierno de España el cumplimiento de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que declaró ilegales las obras de construcción de la AP-51, AP-61 y el tercer túnel de la AP-6. Recuerdan que su cumplimiento implica que la concesión de las autopistas revierta al Estado y pasen con ello a ser gratuitas. Y en el medio rural, Asaja Ávila exige una solución al problema del lobo. Han pedido a la Junta de Castilla y León que con la mayor celeridad posible se abatan ejemplares de este cánido en la comarca de Barco Piedra Ita, donde no dejan de repetirse los ataques. El último lo ha sufrido un ganadero de Zapardiel de la Cañada, que en los últimos tres días ha tenido dos ataques, con el resultado de tres terneras muertas y otra malherida. Además, es el séptimo ataque que acumula en lo que va de año. Ante esta situación que se repite en muchas explotaciones, Asaja se pregunta si una manera de luchar contra la despoblación es dejar campar al lobo a sus anchas. Su presidente, Joaquín Antonio Pino, pide al consejero de Medio Ambiente que se abatan con la mayor celeridad ejemplares de lobo en la comarca Barco Piedra Ita. Recuerda que puede acabarse con un ejemplar como medida preventiva y de control, según está establecido en el Plan de Conservación y Gestión del Lobo. Cambiamos de tema. Las hipotecas crecen un 24,5% en Ávila. Son datos del mes de enero, cuando se contabilizaron un total de 61 operaciones. En el conjunto de la comunidad, el incremento medio fue del 7,6% respecto al mismo mes del año anterior y según el Instituto Nacional de Estadística. La nuestra fue la provincia de Castilla y León, donde más aumentó el capital prestado, un 59% hasta los 5,4 millones de euros. Más cifras para hablar ahora de exportaciones que, lejos de crecer en nuestra provincia, cayeron de modo considerable el año pasado, según datos de la Junta de Castilla y León. Ávila registró el mayor descenso de la comunidad con un 39% y, frente a ello, el mayor aumento en lo que a importaciones se refiere, un 307% teniendo en cuenta que el incremento de estas últimas, a nivel regional, fue del 5%. La balanza comercial arroja con ello un saldo negativo de más de 19 millones de euros, ya que en Ávila el volumen de las exportaciones rozó los 8 millones de euros, pero el de las importaciones superó los 27. Se lo contábamos al inicio de este tiempo de noticias, ahora sí comienza la cuenta atrás y llega la Semana Santa. Por este motivo, esta mañana en la subdelegación de gobierno se ha reunido la Junta de Seguridad, porque lo que persiguen es precisamente eso, garantizar la seguridad en las carreteras, donde se prevén más de 235.000 desplazamientos y también en las calles. Responsables de todos los cuerpos de seguridad del Estado, además de Protección Civil, Ayuntamiento, Junta de Castilla y León y Junta de Semana Santa, han diseñado el dispositivo de seguridad que regirá durante la semana de pasión abulense y que pone su mayor atención. En los sitios donde haya más aglomeración, que es lo que estudiaremos ahora, la policía local ya ha hecho un estudio previo con la Policía Nacional, entonces todo lo que vamos viendo es donde hace falta que haya mayor seguridad, no solo a nivel de seguridad, sino a nivel sanitario. El entramado intramuros de la ciudad contará con unas medidas de seguridad importantes. Para ello, no solo habrá uniformes, también muchos agentes de paisano trabajarán en el bien común. El hecho de que España se encuentre en el nivel 4 de alarma desde el año 2015 comporta también medidas excepcionales. Mayor número de juntas locales de seguridad que aquí las veníamos haciendo, mayor implicación de los ayuntamientos y toda la coordinación posible entre Policía Local y Policía Nacional o Guardia Civil en su caso en el medio rural. Porque vuelven con este motivo las patrullas conjuntas de Policía Nacional y Policía Local. Ortega ha mencionado también la campaña especial de tráfico que con motivo de la Semana Santa se desarrollará entre los días 23 de marzo y 2 de abril. Entre esas fechas, la DGT calcula que pasarán por las carreteras sabulenses unos 235.000 vehículos. Cuando se ve un uniforme, pues es bueno porque todos levantamos el pie del acelerador. Entonces, las medidas de vigilancia son sobre todo por proteger, por salvar vidas y por evitar que haya circunstancias trágicas que luego tengamos que lamentar. Los desplazamientos cortos son los que comportan mayores riesgos según la subdelegación del Gobierno, pero todo está preparado para garantizar la mayor seguridad ciudadana y en carretera. Y hablando de Semana Santa, las diferentes cofradías, se preparan para su llegada y ahora sí no falta nada. La Hermandad del Santísimo Cristo de los Estudiantes y María Santísima, sede de la Sabiduría de la Universidad Católica, última los preparativos para su procesión de este sábado de pasión. Como novedad de este año, parte de la Iglesia de San Pedro a las 7 de la tarde, una hora más tarde que en anteriores ediciones. Al igual que en 2017, ambas imágenes saldrán juntas en un mismo paso. Les acompañará la banda de música de Ávila, así como siete estandartes bordados y rosarios de madera de olivo que portarán los niños durante la procesión. El Lando de Niños, donde ya ha comenzado la Semana Santa, ha sido en los colegios diocesanos de nuestra capital. Esta mañana los más pequeños salían a la calle, recorrían los entornos de estos centros educativos al son de la pasión. No ha faltado la borriquilla ni tampoco con las saetas. Así ha comenzado la procesión de la borriquilla en el Colegio Diocesano Pablo VI, en donde todos los alumnos de educación infantil han participado en este desfile que simboliza la entrada de Jesús en Jerusalén. Capuchones que han estado acompañados de unas pequeñas damas de la soledad, donde tampoco ha faltado la música tan característica durante estos días. Participan 300 niños, lo que es todo el ciclo de educación completo de infantil, primer ciclo y segundo ciclo. Las cofradías que salen son la del amor, la de la luz, sale el paso de la borriquilla y sale la virgen de los estudiantes. Nazarenos que han preparado sus trajes de una manera especial, al igual que sus compañeros del Colegio Diocesano Asunción de Nuestra Señora. Aquí han sido los alumnos de primer ciclo de infantil los que han dado sus primeros pasos en esta Semana Santa, repartidos en las cuatro cofradías que han recorrido ante la atenta mirada del público congregado y que quiere mostrar el sentimiento de lo que es esta celebración. Semana Santa, el amor a la Virgen y al Niño Jesús. Uno de los pasos más representativos es el paso de la asunción de Nuestra Señora, patrona de nuestro colegio, y del Niño Jesús de los pequeños. Y bueno, ellos como veis vienen contentísimos llevando sus trajes de capuchones y llevando las imágenes. Procesiones que cuentan las horas para comenzar, pero que en estos centros educativos se han adelantado y lo han hecho demostrando una pequeña gran devoción. En la segunda parte de este Tiempo de Noticias nos vamos hasta la provincia. Este verano hemos estado pendientes de municipios como Navalosa por los incendios que han sufrido, pero esta mañana este ha captado las miradas por todo lo contrario. Se han plantado 500 árboles en este lugar gracias a la Diputación de Ávila y con la colaboración de los escolares de la zona. Con motivo de la celebración del Día del Árbol, la Diputación Provincial ha llevado a cabo una actividad tradicional. En esta ocasión los protagonistas junto a los árboles han sido los 40 alumnos del CRA Alto Alberche de Navalosa y del CEIP El Zaire de Burgondo. La zona elegida ha sido esta, donde antes hubo un vertedero en un entorno que se quemó este verano. Lo que vamos a conseguir es restaurar esta zona y convertirla en un jardín de plantación autóctona en la cual va a haber 500 robles y castaños que van a poder disfrutar todos los habitantes de Navalosa, pero al final también toda la comarca del Alto Alberche y por lo tanto todos los augulenses. Y ese es el objetivo que tiene la Diputación en un día como hoy. Gracias a esta actividad se pueda recuperar esta zona que está degradada y ya que hubo muchas pérdidas poder recuperar por lo menos esta zona. Trabajo en equipo para plantar, educación en torno a la naturaleza en el aula o sobre el terreno. Si empezamos concienciando a los niños sobre la importancia de cuidar el entorno, el medioambiente y en este caso los árboles, pues vamos a salir todos ganando. La importancia que tiene el respeto por la naturaleza y especialmente el cuidado del entorno que nos rodea. Y ellos así lo han hecho en Navalosa, dejando su huella para crear vida. Y si esta mañana éramos nosotros los que acudíamos a los colegios, en la tarde de ayer eran los alumnos los que visitaban esta casa en nuestras instalaciones. Este centro abría sus puertas a los estudiantes de bachillerato del Programa de Investigación y Excelencia de la Universidad Católica de Ávila. Una quincena de alumnos visitaban la redacción de Diario de Ávila, el estudio de Onda Cero y por supuesto las instalaciones de la 8 Ávila Televisión. Es momento ya para el deporte. Abrimos Tiempo de Deporte con buenas noticias para el deporte abulense en general y para el atletismo en particular. Roberto Garcinuño se proclama campeón de Europa Máster de Triple Salto en los europeos de pista cubierta que se celebran en Madrid. El abulense con un mejor salto de 13-06 en su primer intento se hacía con la medalla de oro demostrando una gran superioridad ante sus rivales. 13 competidores se dieron cita en esta modalidad en la que el atletismo español ha dominado y es que subía a lo más alto del podio con Garcinuño. La plata fue para otro componente del equipo nacional, Jordi Betmar, mientras que el bronce fue para un saltador italiano, Stefano Tari. Y también ayer jugó el Real Ávila su partido aplazado, en este caso ante la Arandina. Un encuentro correspondiente a la jornada número 20 en el que los abulenses caían derrotados por 2-0 ante el cuadro Burgales que prolonga su buen momento y suma ya siete jornadas consecutivas sin perder, lo que le ha llevado a colocarse a cuatro puntos de la zona de playoff. Por su parte los encarnados continúan sin sumar una victoria que se resiste y ahora toca pensar en el próximo rival, el Numancia B, este domingo a partir de las 5 en el Adolfo Suárez. También el domingo disputa su choque en la cultural deportiva cebrereña. Tras volver a vencer quieren repetir y sumar ante el Zamora en el Ruta de la Plata. Motivación también para la cultural deportiva cebrereña de cara al choque de este fin de semana y que le llevará a medirse al Zamora, noveno clasificado en el Ruta de la Plata. Un futbolista que no esté motivado para poder hacer las cosas bien ante un rival de esta entidad y en un campo de tal calibre, yo creo que no merece estar dentro del once titular, por lo tanto, semana otra vez ilusionante, yo creo que un Zamora que es capaz de ganar a los de arriba y perder puntos con los de la zona baja y bueno, vamos a ver qué Zamora nos podemos encontrar. Lo que sí debe hacer el cuadro verde y blanco es ofrecer su mejor versión y que la racha de seis victorias consecutivas sin vencer sea ya historia. Después de volver a la senda a la victoria, que yo creo que era muy necesaria para nosotros y a partir de ahí intentar hacer una semana completa para llegar a Zamora con opciones de poderles dar un susto. Después llegará el momento de pensar en todo lo que viene con la Semana Santa, llega la disputa de partidos aplazados tras el Zamora, turno para el Burgos Promesas 2000 en el Mancho Ángel Sastre y cerrará la semana a domicilio ante Almazán. Tenemos todos en la cabeza lo que nos viene, la semana que viene en concreto ya y bueno, por supuesto que es importante que la plantilla al completo pueda participar en todos los partidos o esté a disposición de participar en todos los partidos. Eso nos hace en momentos determinados que futbolistas puedan descansar y otros entren con un aire fresco y eso a su vez también te hace que el equipo esté siempre vivo y siempre activo. De momento para el encuentro de este domingo, Chino Zapatera es baja por acumulación de tarjetas. Pero cerramos este tiempo de deportes desde la Universidad Católica de Ávila porque allí esta mañana se ha vuelto a hablar del primer campus de la Fundación Real Madrid que se organiza este próximo mes de julio en Natura Ávila, actividad que cuenta con la colaboración de este centro y del Real Ávila para su realización y que ya tiene cerca de la mitad de las plazas ofertadas ocupadas. Un campus que está teniendo una gran acogida entre los niños de la capital y la provincia y que mantiene su plazo de inscripción abierto hasta el 30 de mayo. Esa formación, ese entrenamiento en futbol pero también va a ser... Tuvimos una llamada muy fuerte a la acción en Navidades como regalo para pedir a los Reyes Magos y ahora pues estamos sorprendidos porque estamos otra vez teniendo muy buena acogida porque se acercan las comuniones. Entonces creo que va a ser el regalo estrella este año para las comuniones en Ávila. Para niños que aman el deporte, que aman el fútbol, pues yo creo que es súper interesante y la oportunidad de que esté en Ávila pues debería ser aprovechada. Vamos ya con las previsiones del tiempo. Nubes, agua y poco sol es lo que nos espera mañana en Ávila. Al norte, máxima de 11 grados en Madrigal de las Altas Torres y mínimas de 2 grados. En la capital el valor máximo también será de 11, mientras que el mínimo será 3. Agua en todo nuestro territorio. Unas temperaturas que serán estables en torno a los 10 grados con chubascos. Al sur, misma situación, con 16 grados en Candeleda. 15 en Arenas de San Pedro, con precipitaciones en forma de agua. Constante que se mantiene en localidades como Serranillos, Burgondo, Navaluenga o Ladrada, donde alcanzarán los 14 en el termómetro, como en Sotillo de Ladrada. El mercurio también oscilará entre los 12 y 14 grados de máxima en la zona del Barraco, Cebreros, El Tiemblo y las Navas del Marqués. En Pinares podrán ver algo el sol, pero las mínimas serán aún muy bajas. Por lo tanto, pronóstico de agua según la Agencia Estatal de Meteorología durante todo el día en nuestra provincia, con termómetros entre los 11 y los 3 grados. De cara a los próximos días parece que el astro rey quiere empezar a dejarse ver más, aunque no se descartan las lluvias. En cuanto a los valores, las máximas se mantienen y las mínimas irán en descenso. Pues con el tiempo como es habitual, nosotros nos despedimos. Gracias por estar al otro lado. Gracias. Gracias.